Amigos de Acceso Total, yo estoy contenta recibiendo en Puerto Rico la visita de la orquesta a la banda del ejército de los Estados Unidos, mejor conocida como Pershing's Own, y con nosotros, entre otros músicos, el sargento Xavier Pérez. Cuéntenle un poco al pueblo de Puerto Rico, ¿qué es esta banda y la espectacular misión que lleva a cabo, que ha llevado a cabo a través de la historia y durante el año? La banda Pershing's Own estamos aquí recutando el inmenso talento en la isla. Es una cosa increíble, año tras año, la cantidad de artistas y músicos aquí de la isla que han contribuido mundialmente. Estamos muy contentos de estar acá. ¿Ustedes se dedican durante el año a apoyar musicalmente a muchas misiones? Sí, apoyamos todo tipo de música, los soldados y el público, para que el público sepa que tenga una conexión con el ejército de los Estados Unidos, el Army y la música. Amigos que están reclutando, oigan bien músicos y cantantes interesados, ¿qué es lo que están buscando exactamente? Estamos buscando de todo tipo de músicos, cantante, percusión, trompeta, violinista, de todo tipo de música. Tenemos más de 150 diferentes tipos de trabajo en el U.S. Army. ¿Lo que están esperando es que usted someta su audición? ¿A dónde tienen que enviar? Si quieren escuchar más, pueden en el U.S. Army Band por Facebook y también en Instagram, app U.S. Army Band. Y van a estar presentándose este miércoles en Plaza del Caribe y el jueves en la Escuela Libre de Música, en Néstor Ramón Antonini, y a las 8 de la noche en Distrito T-Mobile. ¿Tiene también al sargento? Sí, tenemos acá el coronel, lieutenant colonel Randy Bartel. Hola, buenos días. So nice to be in Puerto Rico. We can't be more honored to be here. Lo más importante, yo quiero que ustedes escuchen un buen pedazo, una muestra de lo que hace Pershing's Own, así que lo dejamos con un pedazo de esta banda que visita a Puerto Rico.